Continuamos en hoy nos toca y ahora vamos a hablar de lo que comentábamos al comienzo del programa con Javier Díaz que tiene que ver con esto de el reciclado, ¿no? Y estamos con Tamara Roya. ¿Cómo estás, Tamara? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Acá muy atentas con Vicky, bueno, para ver si podemos abordar este tema de lo que es, lo que nos sirve, lo que sirve, el tema de esto de lo sustentable, obviamente, ¿no? Sí, en particular hoy vamos a hablar específicamente de lo que tiene que ver con el consumo responsable. Eso, consumo responsable. Exacto. Es un poquito más allá y un paso previo al reciclado, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros cuando compramos un producto o antes de comprar el producto nos hagamos tres preguntas, ¿sí? La primera es si realmente lo necesitamos. A cualquiera sea el objeto que vamos a adquirir. Obviamente que hay un montón de cosas que necesitamos y vamos a seguir necesitando. Entonces puede ser que esta primera pregunta sea rápidamente respondida. Sí, avanzamos. Pero también podemos pensar, cuando decimos si realmente lo necesitamos, si alguien nos lo puede prestar, si podemos comprarlo colaborativamente. Sí, estas son ideas que surgen para evitar quizás la primera pregunta, el primer consumo sin pensar. Es un poco difícil hoy lo colaborativo, pero puede ser incluso intrafamiliar, ¿sí? Podemos comprar un objeto para toda la familia. Estas son cosas que nosotros trabajamos con las escuelas hace bastante, ¿sí? Con los estudiantes y los invitamos a pensar. Quizás a veces les pedimos que usen un ejemplo, ¿sí? Concreto, no sé. El celular es lo que tienen más a mano todos los estudiantes. Ahora bien, si respondimos que sí, que necesitamos ese producto, vamos a la segunda pregunta, ¿sí? Que es, ¿de dónde viene ese producto? ¿De dónde lo sacamos? ¿De dónde lo traen? Sí. ¿Sí? A veces no es tan fácil responder esa pregunta, pero la idea es que si tenemos opciones, elijamos consumir algo que se produzca cerca nuestro o localmente, se le dice también. ¿Sí? Correcto. Entonces, claro. ¿Que lo que compremos, digamos, sea hecho en Argentina? Por ejemplo, sí, sería lo ideal. Incluso también ahora que estamos tratando de estar en casa y consumir local, quizás se está también valorizando mucho más lo artesanal, ¿sí? La producción. ¿Por qué decimos esto? Porque piensen que no es lo mismo un producto que viaja de China hasta acá con respecto a todo el impacto que produce que si lo compramos cercanamente, ¿sí? También los materiales. Ahora vamos a ir a la tercera pregunta. Todas estas cosas son, hay que ejercitarlo, no es que sale tan fácil. Tampoco hay que volvernos locos y locas, sino que esto es gradual. Pero por lo pronto es empezar a poner en cuestionamiento y hacernos preguntas, ¿sí? Y la tercera pregunta es de qué material está hecho. ¿Nos va a durar poco? ¿Nos va a durar mucho? ¿Sí? ¿Tenemos otras opciones, otras alternativas? ¿Podemos elegir? Yo les voy a mostrar, porque siempre es más fácil hacer con algo. Total, un ejemplo más práctico. Y va, ¿qué es esto? ¿Una juguera o un exprimidor? Sí, un exprimidor. Exacto, esto es un exprimidor. Bueno, ¿de qué material? ¿Pueden ver qué material tiene? ¿La acción inoxidable? Exacto, sí. ¿Qué pasa? Este es un consumo que mi primera pregunta fue, ¿lo necesito? Sí, a mí me gusta tomar jugo exprimido. Entonces, paso a la siguiente. El material, en este caso, yo lo elegí porque va a durar mucho más que la opción de plástico. Sí. Incluso muchos más años. Ajá. Pero, lo que me pasó, una vez que adquirí este producto, es que me enteré que vino de China. Claro. O sea, la caja ya decía, Madden China. Entonces, ahí, ¿qué pasó? Una de las tres preguntas que yo me hice, no pude solucionarlo. Y eso que yo soy consciente, pero a veces no es tan fácil tener la información a mano. ¿Sí? Pero, a medida que esto lo vamos practicando, ¿sí? Es como, previo a comprar, ya estamos con estas tres preguntas en la cabeza. ¿Sí? Porque es muy importante que entendamos que todo lo que nosotros vamos a consumir, después va a ser un recibo. Sí, claro, por supuesto. Nosotros lo que queremos evitar es que haya cada vez más recibos. Entonces, también, por ejemplo, con las escuelas, lo que hacemos es trabajar con la reparación. No sé si se acuerdan de las tres R que las estuvimos trabajando en programas anteriores, que la primera era reducir, la segunda era utilizar y la tercera era reciclar. ¿Sí? También el orden es muy importante. Hoy estamos hablando de esa primera R, que es la de reducir. ¿Sí? Porque el consumo responsable tiene que ver con tratar de reducir nuestro consumo. Pero, además, a esas tres R, y también en línea con lo que es el consumo responsable, podemos agregar la R de reparar. ¿Sí? No sé si escucharon hablar alguna vez de los eventos del Club de Reparadores. Tamara, y en estas tres R que vos recién mencionabas, ¿se puede agregar una más que sería la de rechazar? ¿O no? La de no lo necesitamos. Exacto. Esa sería la primera. ¿Sí? Que va muy de la mano. Claro, la primera sería. Claro, muy de la mano con reducir. Claro. Sí, pero sí, perfecto. Hoy por hoy, de hecho, se agregan muchísimas más R, y esto se va complejizando cada vez más. Incluso cuando vamos y damos una charla en una escuela, o bueno, ahora de manera virtual, cuando tenemos un intercambio, los mismos chicos y chicas nos aportan a veces algunas R, ¿sí? Tiene que ver con repensar. Bueno, hay un montón de cosas para seguir profundizando. Este es un primer panorama para tener en cuenta, cuando decimos consumo responsable, tiene que ver con eso. Con hacernos esas preguntas previo, ¿sí? A comprar algo, a tener un producto, y después, en el caso de que ya lo tenemos y demás, ¿qué hacemos después? ¿Sí? Por eso hablamos de, bueno, se puede reutilizar, o si no, después, como última opción, lo mandamos a reciclar. ¿Sí? Pero siempre tiene que ser la última opción. Claro. Bueno, en principio, está buena la elección de haber elegido algo de acero inoxidable, porque nos dura mucho más, y no el de plástico, que se deteriora por ahí más rápido, y vuelvo a comprar otro de plástico, y no es la idea. Exacto. Sí, también eso está de la mano con lo que es la cultura de lo descartable, que en un momento llegó lo descartable, llegó para quedarse en algunas cosas que sí es muy necesario, como todo lo que tiene que ver con la higiene, con la medicina, ahí sí es muy necesario que sea de plástico, que sea descartable, pero hay un montón de otras cosas que no, ¿sí? Que podemos empezar a subir hábitos para cambiarlo, no sé, los típicos, las botellas, o las cucharitas, etcétera, y demás. Claro, claro. Sí, pero esto es un pasito, pasito. Es un primer pantallazo esto, y hay que seguir, hay que ejercitarlo un montón, incluso nosotros, que estamos hace un montón trabajando, las escuelas, los docentes. Es educación. Exacto. Vamos trabajando y profundizando sobre esto. Ahí, ¿nos escuchaste? Ahí, ¿te escuchamos? Ahí, ¿terminaste la idea? Sí, 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 no sé si de real. Perfecto, bueno, entonces, educación, me parece que eso es fundamental, y gracias por estar, Tamara Arroya, excelente la exposición, y te esperamos la semana que viene. Por favor, que tengan buenas tardes, hasta luego para todos. Muchas gracias. Bueno, está bueno, ¿no? Bueno, está bueno, en serio, hay que empezar a implementarlo de a poco. Y aparte de como incorporarlo, internalizarlo, ¿no? Porque a veces uno viene de costumbres, o malas costumbres, y esto de incorporar esto, por ejemplo, que nos decía Tamara, es muy interesante, y además, este, bueno, es para aprender todos los días, ¿no? Exactamente. Pero ¿sabes qué? Tenemos...